El mundo es sátiro, incierto, a veces tonto, toco fondo en esta crisis de tinta y aún es pronto Mis actos son solo sombras de mi alma, camina entre palabras usadas, ya no echan lágrimas Places a mí si tengo fe en sonreírle a la muerte, la lluvia acá en mi ventana y sé que quiere ver la página De un libro osado sin dolor, segundos duelen en el pecho, ¿qué fue? Sexo o amor, dime, ¿por qué quitar las espinas de despojos? Es fácil hablarte de amor sin mirar tus ojos, por ello canto, no beba más de su veneno, si pierde la chifa ya encontrarás otro mechero En este juego es difícil no mancharte los zapatos, albero y fango en mismos terrenos Pero es bueno saber que tras la magia hay mentira y tras mentira, palabras sabias escondidas Y los hilos de pasión que duelen pero más gustan, las preguntas sobran, tú se lo apunta que te asusta Mi boli sangra por dolor, solo se olvido porque todo lo que pasa es el tiempo mientras yo lo escribo Seguimos marcando pasos en caminos, el mundo se hace mierda, mi sueño aún está vivo Me gusta ser quien manda aunque suene tópico y todo lo que escriba en este folio suena paradójico Amor, querer perder el norte, buscar la luna, la mía sueña conmigo Pero se escapa si fuma, ¿verdad chaval? No sé cuidar a lo que quiero, pero quiero lo que tengo Y sé que esto es verdadero, me mancho de albero Hoy el tiempo cae mi silencio y muere, pero grita algo Todo es albero y polvo entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Hoy el tiempo cae mi silencio y muere, pero grita algo Todo es albero y polvo entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Pero quedan penitas en el aire y albero en el consuelo Poemas de barro, dolor, sabor amargo Amor es no poder vivir con él sin encontrarlo Porque hay veces en que acabo derrotado y vencido Y más cuando el calor proporcionado te lo da un abrigo Nadie se ocupa de mí cuando soy testigo del dolor que llevo conmigo Dime que te debo y sigo dinero que acaba en el cenicero Y seguro que es el único al que sacas partido Tus suelos de polvo y albero que manchan mis botines Lágrimas inclines, causa de un falso te quiero Prefiero estar fuera de juego cuando camine Por eso vine con el alma en el bolsillo por si acaso Verdad en cada párrafo como un borracho El ron en vaso, paso de tu conversación Solo quiero tenerte cerca de mi pantalón Nena, tu mirada inquieta no camufla tu intención Soy experto en la pasión, amante de la perversión Y hasta me presto a confusión en el amor Pero una cosa tengo clara en la vida y tengo razón No habrá más puta consentida que dañe mi corazón Ni el de los míos, cariño, no estamos de acuerdo Y si eres un recuerdo, hoy me falla la memoria, en serio Tengo mi propio criterio, no voy a hablar de Tengo que cumplir un sueño y llego tarde Hoy el tiempo cae, mi silencio y muere Pero grita alto, todo es albero y polvo entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Quiero que dan penitas en el aire y albero en estos suelos Hoy el tiempo cae, mi silencio y muere Pero grita alto, todo es albero y polvo entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Pero quedan penitas en el aire y albero en estos suelos Hoy la S derrama cristal en forma de lágrimas dulces La N pierde la moral cuando escucha tu nombre La P sigue donde la puse, igual que este hombre Y que no te asombre, verme sentado sin luces El mundo sabe amargo a veces, a veces triste El camino es largo, lleno de baches y cruces Ella ya no brilla, yo también perdí una estrella Sin embargo fui a topar con la maravilla más bella El mundo sabe amargo a veces, a veces triste El camino es largo, lleno de baches y de cruces Puse esta arruga, el tiempo dirá y se mostrará Frío y cálido, tan solo tiene que esperar El mundo sabe amargo, poeta solo un tiempo grise Modo de hacerlo, pero demasiados límites Coge tu voz, escúpela y mira al cielo Si no hay estrellas lo volverán para ti luego Hoy el tiempo cae, mi silencio y muere Pero grita alto, todo es albero y polvo Entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Pero quedan penitas en el aire Y albero en estos suelos Hoy el tiempo cae, mi silencio y muere Pero grita alto, todo es albero y polvo Entre mis paredes Hoy mis recuerdos se queman en el fuego Pero quedan penitas en el aire Y albero en estos suelos Hoy el tiempo cae, mi silencio y muere Elto en este aire Levantado de mi salincio en el fuego Gracias por ver el video.